Shalom Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Shalom. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Triudad de Judá. La fecha para hoy es martes, julio 19, 2016. Son las 6 con 59 minutos PM. Bueno, de una vez vamos a traer adelante la lectura semanal Rastafari número 40. Balak. Este estudio Shabbat le corresponde al sábado julio 22 al 23, 2016. Las lecturas, empezando con el Torah, es decir, la ley de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, empieza con el libro de los Números, capítulo 22, versículo 2, finalizando con la ley de Moisés. Comenzando con el capítulo 25, versículo 9. Dentro de Haftarah, es decir, dentro de los profetas, la lectura se encuentra en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 6, finalizando con el capítulo 6, versículo 8. Para el Brit Hadash, o Nuevo Testamento, la lectura se encuentra dentro de la epístola de Apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 11, versículo 25 al 32. Antes de empezar, vamos a mencionar algo curioso que escuchamos decir a Albert Golzan, creo que es su nombre, Kabbalah, Mashiach, Secretos de Zohar, lo pueden encontrar bajo esos títulos en el YouTube. Yegeliel Foundation, creo que representa al tipo. Específicamente, creo que fue en el video numerado 139, Shelech Lecha, y dice algo muy curioso al principio. No recuerdo con exactitud cómo llegó el tema, pero empezando el video, dice, ¿dónde está escondido Mashiach? Y hace referencia, o dice algo por el sentido de que, pues que se mantenga oculto donde quiera que esté, porque viendo esta generación o viendo el mundo como está, dice, se lo tragan. Y entonces, se empieza a reír, y pues nosotros quienes hemos recibido a Mashiach, Benja David, es decir, hijo de David, representando la restauración del gobierno, a nosotros hebreos israelitas llamados Rastafari, fieles a Cristo, quien ha sido enviado para establecer esa vida ejemplar que todos nosotros debemos hacer nuestro máximo en esfuerzos humanos para aproximarnos lo más posible a ese buen ejemplo, que él ha establecido a través de quien existe la posibilidad del perdón del Todopoderoso a nosotros como cristianos. Entonces, pues, pues, se empieza a reír, y pues a la vez, pues, o sea, nos podríamos reír con él, pero a la vez también es cosa muy seria que sí se lo tragaron. Entonces, se nos hace curioso así como, como hablan estos tipos, cosas que en verdad son ciertas, mas no tienen el conocimiento de la misma imagen de lo que hablan. Entonces, muy cierto lo que dice Albert Golzan, Mashiach en este mundo se lo tragaron, Pero he aquí, bendito es él quien viene en el nombre de nuestro señor negro y salvador, Yeshua Mashiach, Jesús Cristo. Y he aquí, no hay que llorar, el león de la trío de Juda ha vencido para abrir el, raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y este libro en particular, estos siete sellos son los cuales son escritos en nuestros corazones. Entonces, el león conquistador de la trío de Juda, él es quien abre, ve adentro, abre el libro y desata sus siete sellos. Pero, en este rollo, o en este pergamino, en estas escrituras no son escritas en piedra, mas son escritas en nuestros corazones a nosotros quienes se nos ha entregado el poder recibir. Entonces, muy interesante porque de hecho se conecta con la lectura que tenemos pensado presentar. Ahora, queremos hacer esto muy sencillo, siendo que no tenemos revelaciones así muy, como decirlo, muy interesantes, pero todo lo que revelamos es interesante. No hay nada más y no hay nada menos. Todo debemos de nosotros recibir con el mismo amor, porque la Biblia no debe ser quebrada en pedazos. Es decir, debemos encontrar interés a la gloria de su majestad y previa Jalí Salas de I. Es decir, por mi parte, gloria es en la Biblia y todo asunto que esté en las Sagradas Escrituras debe de ser para nosotros igual de interesante. Entonces, nos dirigimos al libro de los números, empezando con el capítulo 24. Nos vamos a adelantar, no pensamos hacer como un completo repaso de la lectura, solamente queremos traer al frente unas ideas que hemos pensado ser útiles y dignas de ser transmitidas en esta oportunidad prestada a nosotros, gracias a nosotros, gracias a la tecnología que se nos ha ofrecido de buen uso, a nosotros quienes la ponemos a buen uso. Entonces, gracias al más alto por permitirnos el comunicarnos de las formas que sean necesarias para llamar a todos aquellos quienes le corresponden a ella. Y reunirnos al caos es lo que lo que indican los tiempos. Libro de los números, capítulo 24, empezando con el versículo 15. Ahora, el subtítulo que nos proporciona la Biblia Schofield en inglés nos dice aquí que es Balaam, la profecía, desde peor, el reino mesiánico. Entonces, veamos aquí, de hecho, hemos estado buscando esto ya por algún tiempo y no nos referimos a las escrituras, nos referimos al hecho que atrás la televisión está tocando YouTube, video YouTube, y está tocando video en particular de Meshiach o Kabbalah Meshiach, como hemos mencionado, Albert Golzan y Ejeliel Foundation, Secretos de Zohar. Y hemos estado buscando este video, aunque no teníamos forma de saber a cuál video era, pero habíamos escuchado, mientras nosotros dábamos enseñanza, escuchamos hacia atrás que el maestro hablaba acerca de unas cosas que son muy interesantes, las cuales quería yo volver a escuchar para entonces utilizar su presentación y reenforzar el hecho que nosotros hemos declarado una nueva Pascua, un nuevo Pesaj, un nuevo Fásica, el día de Yom HaShoah, el gran día del holocausto. Entonces, no nos pensamos desviar en ese tema, pero damos gracias al más alto que al menos ya sabemos en dónde se encuentra ese tema. Y pues, acabando este estudio, quizás, pues vamos a repetir ese video para ver qué tiene que decir acerca de lo que nosotros ya hemos testificado ser un hecho verdadero, mientras pasa el tiempo, pues sin duda vamos a ir acumulando la evidencia para sostener los clamos y así establecerlo con la más alta firmeza. Bueno, habiendo dicho todo eso, Libro de los Números, capítulo 24, versículo 15, habíamos dicho, el cual dice, He aquí, yo me voy, ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postrimeros días. Y tomó su parábola y dijo, y tomó su parábola y dijo, De hecho, vamos a pausar ahí, porque sería lo más indicado, sería algo, pues bueno, solamente hacer una breve introducción. Empezando con el capítulo 22, Libro de los Números, Versículo 2, Y vio Balak, hijo de Sepor, todo lo que Israel había hecho a la Morel. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, Ahora lamerá esta gente, todos nuestros contornos, como lame el buey, la grama del campo. Y Balak, hijo de Sepor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Apetor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo. Entonces, el rey de Moab, Balak, hijo de Sepor, envía mensajeros a buscar a Balaam, hijo de Peor, Apetor. Y pues, básicamente, Balak intenta causar maldición, utilizando a Balaam, a los hijos de Israel, porque les tiene miedo. Porque los hijos de Israel, en este punto, en el camino, pues, han derrotado a unos enemigos. Y entonces, Moab, o Balak, el rey de Moab, tiene miedo. Pero cada vez que intenta dar maldición, Balaam, a los hijos de Israel, termina dando bendición. Entonces, con eso podemos continuar. Capítulo 24, versículo, veamos aquí, 15. Dice, los números, y tomó su parábola y dijo, Dijo Balam, hijo de Peor, dijo el varón, de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yehobá, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, más abiertos los ojos. Recuerden que somos una humanidad caída. Más se le permitió a Balaam aquí, recibir. Versículo 17, verélo, más no ahora. Lo miraré, más no de cerca. Saldrá estrella de Yehob, y levantaráse cetro de Israel. Y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Y será tomada Edom. Será también tomada Seir por sus enemigos. Y Israel se portará varonilmente. Y el de Yehob se enseñorará, y destruirá de la ciudad lo que quedare. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de gentes, mas su postrimera perecerá para siempre. Y viendo al Seneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, que el Seneo será echado, cuando Ashur te llevara cautivo. Todavía tomó su parábola y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Y vendrán navios de la costa de Siti, y afligirán a Ashur, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balán y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balak se fue por su camino. Ahora, bueno, o sea, tanto que mencionar acerca de esto, pero no queremos, queremos simplemente enfocarnos en lo que teníamos pensado presentar. Tres, sentar, y, o sea, noten como hombre caído, mas se le da la habilidad de ver, de saber la ciencia del Altísimo, la visión del Omnipotente, caído mas abierto los ojos. Entonces esta visión es para estos tiempos en cuales el hombre es restaurado o reconciliado a la primera fuerza de la Trinidad. Verélo, mas no ahora. Aquí empieza el problema, aquí empieza la contaminación, porque pues lo veré, pero no ahora. Lo miraré más, no de cercas. Entonces, que, que bien nos hace comportarnos adecuadamente, si no lo vamos a ver ahora, y no lo vamos a ver de cercas. Ahora, hay muchas cosas que, eh, la Biblia Scofield nos proporciona, así como notas, acerca de lo que es el error de Palam, peor, mas que quiero presentar de, de una mente, eh, limpia. O sea, lo que, lo que yo puedo recibir de esto, porque creo que es, es importante. Y creo que lo que estoy mencionando, es todavía más importante. Y esto, nos lleva, a la contaminación. Que vamos a, a leer de ella, empezando en el capítulo 25, libro de los sumbros. Esta es la doctrina, de, Balam peor. O sea, lo, lo veré, pero no ahorita. Lo miraré, pero no de cercas. Entonces, esto nos, nos da excusas, para comportarnos, pues, eh, no va a ser para este tiempo, de que me sirve, eh, comportarme, como se requiere, como se nos da, por instrucción, hacerlo en la Biblia. Verélo, más no ahora. Lo miraré, más no de cerca. Saldrá estrella de Yaicob. Esta estrella, es lo que, se refieren a ella, como la estrella de David, pero es la estrella de Yaicob. Y en realidad, lo que significa, es de que, saldrá un príncipe, saldrá, Yeshua, a Mosheach. Saldrá, Jesús Cristo, de Yaicob. Y levantará, hace Zedro de Israel. Ahora, el Zedro es entregado a, 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 que era Mahal Selassi. Esta es la división. Ahora dice, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Bueno, continuando, continuando. Nos vamos a adelantar al, capítulo 25. Y reposó Israel en Settim, en Shittim. Y el pueblo empezó a fornicar, con las hijas de Moab. El problema es de que, empezamos a reposar. Empezamos a hacer concha, a, a hacernos cómodos. Y, y entonces, empezamos a, a perder, la, la, el conocimiento, de que no somos como los demás. Y empezamos, a causa de, del reposo, de Israel en Settim. Empezamos a fornicar, con las hijas de Moab. Las cuales llamaron al pueblo, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, e inclinóse a sus dioses. Y ya llegóse el pueblo, a Baal Peor, y el furor de Jehová, se encendió, contra Israel. Bueno, ¿qué podemos recibir de eso? las cuales llamaron al pueblo, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, e inclinóse a sus dioses. Baal Peor se presenta como una persona, que se le da la habilidad de ver, pero está hablando, en, en, forma profética. Y como, es, cosa profética, entonces, no es cosa de, de ayer. Y esto, yo pienso que inicia, el, el hecho de que Israel, se empieza a hacer cómodo, y empieza a establecerse, olvidando que ellos son apartados a Jehová, nuestro Dios. Y empiezan a fornicar con las hijas de Moab, empiezan a escuchar, a, a doctrinas de iglesias, empiezan a escuchar, o sea, porque este Baal Peor, eh, dio profecía. Entonces, lo empezamos a ver como, como gran cosa. Porque nosotros no nos allegamos a Jehová, nuestro Dios. Debes estudiar. A nosotros se nos han dado, se nos ha entregado toda habilidad para, para saber los misterios del cielo, más no queremos, eh, estudiar por nosotros mismos. No queremos meditar sobre las cosas, que nos conviene. Y por cual razón? Escuchamos a otra gente que dicen, ah, pues la profecía se aproxima. Y, y empezamos a, a hacer caso de ellos, de vez de nosotros, eh, estudiar por nosotros mismos. Y empezamos a escuchar a lo que tiene que, decir esta, y aquella. Y, lo decimos en el aspecto femenino, para representar, por ejemplo, como doctrina, iglesias, eh, religiones. Empezamos a escuchar a, a otras, más, no al nuestro. Empezamos a fornicar, a meternos con otras, cosa que no debíamos de hacer, porque somos gente, apartada, las cuales llamaron al pueblo, los sacrificios de sus dioses. Si entonces empezamos a comer, doctrina falsa, doctrina equivocada, doctrina, eh, con mentira, doctrina que, o sea, ni siquiera importa que estemos recibiendo, doctrina, de cualquier tipo de forma. No debemos de recibir doctrina de nadie. Debemos de recibir, comida, que nos alimenta nuestro, nuestro Dios, Jehová, Él mismo, y nadie más. Debemos comer limpio, debemos comer lo que, la meditación, nuestros estudios personales, y lo que, su majestad, nos ha revelado, en Yeshua HaMashiach. No ocupamos, servir a nadie más, no ocupamos, aprender de nadie más. O sea, claro que si se, si, uno sí puede recibir de algunas otras personas, pero esto es siempre y cuando esté bien aterrizado y bien firme en la fundación. Y de esta forma no va, no va a comerte cosas sacrificadas a dioses ajenos. Y el pueblo comió, e inclinóse a sus dioses, porque empezamos a comer basura, empezamos a comer ideas, conceptos, leyes, todo tipo de costumbre y tradición, la cual no es de nosotros. Dice, Y a Yegos el pueblo, a Baal peor, y el furor de Yehová se encendió contra Israel. Y Yehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos a Yehová delante del sol. Ahora estamos nosotros aquí en el occidente, y estamos ahorcados delante del sol que sale del oriente. Profecía, Y la ira del furor de Yehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno, aquellos de los suyos que se han allegado a Baal peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una midianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. O sea, están llorando porque acaba de haber muerte en Israel por los recientes acontecimientos. Y entonces este varón de Israel se atreve a traer una midianita a sus hermanos, a ojos de Moisés, mientras todos lloran a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y vio a los pines, hijo de Leazar, hijo de Arrón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahora, pues, es importante reconocer que el celo se requiere para pelear esta guerra, la cual peleamos, guerra espiritual. Debemos ser firmes y debemos de ser para Jehová y de estar de su lado, y ser soldados fieles y verdaderos, sin importar que se requiera de nosotros. Si debemos matar a un hermano, y lo decimos en el contexto no literal, o sea, si hermanos Rastafari, si es que lo son, o hermanas, están endoctrinados con falsedades, nosotros debemos de poner un alto a esta cosa. y debemos, así como lo hizo Pines, traspasarlos con la lanza, no solamente al varón de Israel, sino con quien se esté metiendo, sea quien sea. Es muy importante saber que o estamos al lado de Jehová o no, y él es primero. Y si algunos otros se oponen a la verdad que nos ha testificado su majestad en Cristo Jesús, debemos eliminar cualquier relación, aniquilar cualquier tipo de comunicación, pero principalmente matar al compañero para que resucite. Eliminar relación o comunicación ya sería una situación en donde ya de a tiro el compañero no entiende. Pero esta es la diferencia. Ejerciendo vida en el Torah, en la ley de Moisés, como se nos ha demostrado ser en Cristo Jesús, no hay razón porque no matemos a nuestro hermano o hermana y resucite, transformados de mente, para ser una mente con nosotros. Ese detalle va a ocupar más explicación, pero en otras palabras, nosotros debemos de encontrar la forma de ingenuamente reprender a nuestros hermanos y hermanas sin sufrir pecado sobre ellos. Y sí existe la manera. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos aquí. En otras palabras, lo que se me hace importante notar aquí es que lo que comamos, no debemos comer doctrina falsa. Y todos estos quienes hablan de que ya mero ahí viene, ya se aproxima el Mesías cualquier día, cualquier momento, estos son gentes falsas, quienes no se les ha dado la habilidad de recibir la revelación del espíritu de profecía en estos tiempos, porque todo es finalizado. De hecho, ven aquí, Balaam de peor es un inico, no es un sadic, no es una persona justa. hay iniquidad en él. Nos vamos a dirigir a Proverbios, capítulo 25, versículo 5, aparta al limpio de la presencia del rey, aparta los Balaams de peor, que hacen las cosas peores, hablando de que, de que ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, mudando tiempos, y no más, extendiendo su periodo, en el cual ya pasó, aparta al limpio de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Así de sencillo, el trono está muy presente, muy establecido, más hay que quitar, primeramente, a los limpios del camino, aparta al limpio de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia, porque el trono está muy establecido, se ha manifestado, más el limpio nos detiene, más no podemos culpar a nadie, nos detenemos nosotros mismos. Nosotros somos pueblo especial, tenemos relación allegada a nuestro Dios Jehová, no ocupamos de nadie, ocupamos de los mensajeros que él ha enviado, de hecho, a ver qué podremos hacer, como que no quedamos satisfechos, con esta presentación en particular, quizás, quizás, como llevamos media hora, quizás sea necesario, esta parte del estudio es muy importante, pero quizás algunos no entiendan, hasta más adelante, pero es muy importante entender esto, nos vamos a dirigir al libro de Génesis, capítulo 36, capítulo 36, libro de Génesis, versículo 32, bueno, empezando con el versículo 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos, Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba, y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zerá, de Borza, y murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de tierra de Teman, y murió Husam, y reinó en su lugar Adad, hijo de Badad, el que hirió a Midian, en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid, este detalle es muy importante, y murió Husam, y reinó en su lugar Adad, hijo de Badad, el que hirió a Midian, en el campo de Moab, hirió a Midian, en el campo de Moab, es muy importante, porque Midian, es descendiente de Abraham, a través de Keturah, entonces, es de la línea física, de Abraham, de la línea, de la carne, según la carne, y es muy importante, reconocer este detalle, para poder, entender, que está sucediendo, en el libro de los números, y con Zeporah, y porque, Getro es sacerdote de Madian, más, más su hija, se le refiere como etíope, más él es de Madian, que está pasando, o sea, y luego Madian, empiezan a, parece que son enemigos de Israel, pero, no es así completamente, vean aquí, libro de Génesis, capítulo 25, dice, y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue, Setorah, la cual le parió, a Zimram, y a Yoxan, y a Medan, y a Midian, y a Eshbak, y a Shua, y a Yoxan, encontró a Seba, y a Dedan, y hijos de Dedan, fueron a Shurrim, y Letusim, y Leumí, y hijos de Midian, Efa, y Efer, y Enech, y Abidá, y Eldá, todos estos fueron hijos de Keturah, de Seturah, como podemos ver aquí, pues, Median y Medan, son hijos de Abraham, con su esposa Keturah, de acuerdo a la carne. Es muy importante, pues, saber esto, porque, porque van a suceder cosas, en el libro de los números, las cuales, van a parecer ser confusas, faltando de estos detalles, en otras palabras, como dice aquí, el capítulo 25, libro de los números, y reposó Israel en Shittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, con las hijas de Moab empezaron a fornicar, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y el pueblo comió, y inclinóse a sus dioses. Bueno, aquí parece que, pues, son con las hijas de Moab, más en el versículo 6, dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino, y trajo una madianita a sus hermanos. Lo que queremos decir es de que, los hombres de Midian deben ser aniquilados, pero las mujeres todavía son buenas, porque son del linaje puro, lo que pasa es de que, de que, pues, fueron conquistados, y hubo guerra, y ellos también sufren, pues, opresión, y de hecho, en el libro de los números, más adelante, en el capítulo, creo que es el capítulo, treinta y uno, quizás, treinta y uno, entonces, para, para entender un poquito más, hagan repaso del libro, de los números, capítulo treinta y uno, acerca de Madian. Y bueno, eso es eso, nosotros sabemos que es de gran importancia, porque hay cierta gente con la cual Israel se puede meter, pero hay cierta gente con la cual Israel no se debe meter. Las madianitas, habiendo sido liberadas de la opresión, son mujeres limpias. Y pues, si estamos equivocados, sería lo mejor, que nos trajeran al frente, la corrección, pero eso es lo que nosotros hemos podido, entender y, acerca de esto. Bueno, continuemos, continuemos, libro de, digo, epístola, de apóstol, San Pablo, los romanos, capítulo, versículo 11. Esta es la porción que corresponde al Nuevo Testamento, empezando con el, versículo 25. Porque no quiero hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento, en parte, ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mas, cuanto a la elección, son muy amados, por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son, las mercedes, y la vocación de Dios. Porque, como también vosotros, en algún tiempo no creíste a Dios, mas ahora habías alcanzado misericordia, por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que, por la misericordia, para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios, encerró a todos, en incredulidad, para tener misericordia a todos. En lo personal, yo veo a Israel como Etiopía, y nosotros, pues, habiendo sido Israel anteriormente, y pues, abandonados, pero no, bueno, castigados, pero no abandonados, entonces, nosotros regresamos, y creemos en Él, y somos hechos limpios, mas ahora, Etiopía, pues, son infieles, así como nosotros fuimos, en los tiempos anteriores. Quien no ha recibido, la completa revelación, de Rastafari, en Cristo Jesús, en luz de su majestad, no es Israel, pero, tengan paciencia, porque primero viene la cosa natural, y luego, la espiritual. Entonces, los tiempos, son esos tiempos, en los cuales, ya va a haber cambios, porque no se puede negar, que lo que hablamos, es verdad. Entonces, ya no hay tiempo que esperar, ya no hay profecía, de que lo veré, pero no ahora, no, ahora lo podrás ver, lo mirarás, y de cerca, si es lo que deseas, más que, como desear algo, si no se nos ha primeramente entregado de arriba, y pues ahí, yo no puedo hacer nada, sea la voluntad del más alto, nos permita recibir, a quienes nos permita recibir. Bueno, continuemos, de una vez. Vamos a, a repasar unos versículos, quizás, capítulo 59, del libro de, del profeta Isaías, versículo 18, como para retribuir, como para retornar, irá a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios, el pago, dará a las islas, y temerán desde el occidente, el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol, su gloria, porque vendrá el enemigo, como río, más el espíritu de Jehová, levantará bandera contra él, y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieran, de la iniquidad, en Yaicro, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío, que está sobre ti, y mis palabras, que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente, de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora, y para siempre, el redentor, es Hali Selassie I, y nos ilumina, con el sol de gloria, que es Yeshua HaMashiach, que su gloria, es la palabra, pero encarnada, y vemos la primera fuerza, de la trinidad, ahora, nos dirigimos a, vemos aquí, el libro del profeta, Isaías, capítulo 27, versículo 9, de esta manera, pues será, purgada, la iniquidad de Yaicro, y este será, todo el fruto, la remoción, de su pecado, cuando tornare, todas las piedras, del altar, como piedras, de cal, desmenuzadas, y no se levantarán, los bosques, ni las imágenes, del sol, bueno, vamos a pasar ahí, con, ese versículo, y nos adelantamos, al libro del profeta, Jeremías, capítulo 31, versículo 31, He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, nuevo pacto, con la casa de Yaicro, y con la casa de Judá, no como el pacto, que hice con, sus padres, el día, que tomé su mano, para sacarlos, de tierra de Egipto, porque ellos, invalidaron, mi pacto, bien, fui yo, un marido, para ellos, dice Jehová, más este, es el pacto, que haré, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, en sus entrañas, y escribiréla, en sus corazones, y seré yo, a ellos, por Dios, y ellos, me serán, por pueblo, y no enseñará más, ninguno, a su prójimo, ni ninguno, a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, me conocerán, desde el más pequeño, de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, la maldad de ellos, y no me acordaré, más, de su pecado, así, ha dicho Jehová, que da, el sol, para luz, del día, las leyes, de la luna, y de las estrellas, para luz, de noche, que parte la mar, y braman sus ondas, Jehová, de los ejércitos, es un hombre, bueno, pausemos, ahí, y tenemos tiempo, de hecho, tenemos que, conectar, y nos vamos a dirigir, a la porción, de, de estudio, para este Shabbat, la cual, corresponde, a los profetas, libro del profeta, Miquias, capítulo, bueno, capítulo 5, capítulo 5, Y ya está.